La cruz de madera, de la mano corriente Dios no te lo pido, cuando yo te fuera Yo no quiero brujos, ni pensas de adobe No quiero nada, que valga millones Lo único que quiero es que traten canciones Es una gran fiesta, la muerte del pobre Y yo no quiero viento, yo no quiero verles No quiero tristeza, yo no quiero nada Y apriétala, apriétala, Agustín Lo único que quiero es que hay en mi relojo Una cenada por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba No me encontré vida, como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita, que ríe en mi tequila Y yo no quiero viento, yo no quiero venas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es que hay en mi relojo Una cenada por la madrugada Y sigo Uy, papá, hay una rama remota de señores En ese tequila Uy, seguido Me puse a colgar un letrero A la casa mil de perotada Que de mí Y en eso no me hice serente Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Te dije La vengo barata Porque en ella En ella no me trata Que no supo nunca Mi amor ofrecía Música Y ahí no Peter Vengo en su caramba Retro y traba miedo No me dijo nada Cena y молitivero Y ahora me ve la puerta Y oíte decía Igualía La vida Igualía La vida Y dada la quiero Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Tenía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque ella me engañó mi trata Que no supo nunca mi amor apreciar Y de su mirada resistía la miedo No me dijo nada Se fue al martinero Dio la media vuelta Y oí que decían Igual que la mía Igual que la mía Y dada la quiero Eso Y continuamos Gracias por los aplausos